Vamos a cambiar de tema en este momento. Son las 7 y 10 minutos. Contarles que esta madrugada un hombre fue asesinado mientras se encontraba bebiendo alcohol con sus amigos. Bueno, según los testigos, uno de los presentes golpeó y finalmente terminó degollando a la víctima. Una tragedia ocurrió en Surquillo esta madrugada. Un hombre fue degollado en la cuadra 1 del Girón, Genaro Cobian. Según algunos testigos, la víctima se encontraba bebiendo junto a otras personas. El hombre fue identificado como Luis Arturo Sotomayor Santa Ana. Amigos de la víctima incluso llamaron de emergencia a los bomberos, pero cuando estos llegaron ya era demasiado tarde. Según narraron algunos vecinos, una persona robusta que lo acompañaba fue el que se ensañó con la víctima al punto de cortarle el cuello y también en diversas partes del cuerpo. Lamentablemente, en el lugar del crimen, se hizo presente la madre de este hombre, quien no podía creer lo sucedido. La policía está analizando cámaras de seguridad en la zona y así lograr identificar al asesino. Dos.